Panterita, indudablemente una tarde, una noche que no olvidarás, una cuestión que te llevarás para siempre en tu carrera, momento de mutar ahora Máscara Dorado. Sí, claro, un momento muy especial para mí, para todos mis seres queridos que estuvieron desde el principio apoyándome, creo que este cambio, esta metamorfosis es para bien y créanme que voy a seguir dando mi 100% en todas las luchas para que siga ese apoyo a Máscara Dorado. Panterita, hay una noche especial porque te despides junto a alguien que ya es una leyenda y que alguien que el día que se retire también será una leyenda, ¿por qué no pensar que tú un día los vas a alcanzar en ese camino y ser la próxima leyenda de la Runa de México? Esa es la meta, cuando yo ingresé en este deporte, uno de mis sueños fue ese, llegar a ser un luchador estelar, ahorita lo estamos logrando, viene este cambio de nombre y esa es la meta, ese es el objetivo, vamos a llegar a ser una leyenda, vamos a llegar a todo el mundo. Panterita, ¿con qué palabras te gustaría despedirte del personaje? Es muy difícil, muy difícil, muchos luchadores que han pasado por esa evolución, por ese cambio, me han dicho despídete de tu Máscara, te dio muchas alegrías, te dio muchas cosas buenas, tanto buenas como malas, creo que es momento de hablar con la Máscara de Panterita del Ring Junior y no me queda más que darle las gracias por esos momentos tan felices que me dio, la Lucha Libre para mí es mi vida, es por lo que yo vivo, esto me encanta, me encanta hacerlo, trato de expresarlo arriba del ring y no me queda más que darle las gracias a esta Máscara que porté, este equipo que me dio muchas alegrías. Panterita, ¿qué fue lo más difícil de tomar esa decisión? Porque pareciera una apuesta fácil, pero entendemos que también hay un sentimiento, es una herencia de tu señor Padre. Sí, claro, fue una de las cosas que me reprochó mucho mi familia, muchos me decían, ¿por qué? ¿por qué cambias de nombre si ese nombre es de tu papá? Yo digo que este nombre hizo mucha carrera en el norte del país, el objetivo era llegar aquí a la Ciudad de México y hacer carrera con este nombre, hoy se puede lograr, creo que ya es momento de dar un paso más avanzado, vamos con este nombre y el motivo de cambiar de nombre es llegar a todo el mundo, llegar a ser conocido, no me importa la fama, quiero que la gente me conozca, que sepa de mi poder, de mi nivel y de mis movimientos. Pues lo dices y se está hablando de lo que le dices a esta Máscara de Panterita del Ring, pero ¿qué le dices también a la Máscara de Máscara Dorada 2.0? ¿Y a qué te compromete precisamente? Porque ya lo dices, hay objetivos, pero también hay un compromiso importante. Sí, claro, bueno, esta Máscara es una Máscara nueva que me voy a tener que acostumbrar a ella, es un gran personaje, yo lo comentaba en las entrevistas en Guadalajara, yo al ver antes, cuando venía a las luchas, ver a Máscara Dorada, para mí era como estar viendo a Spider-Man en carne propia, ver cómo caminaba por las cuerdas, cómo hacía todos sus movimientos, era un ídolo para mí, creo que ahora estar portando este nombre es algo maravilloso, me siento muy feliz y muy emocionado porque ya llega el viernes. ¿Qué podemos esperar este viernes, Panterita? Entendemos, es la primera presentación, no se te debe de comparar con el anterior, ¿qué sello tú le quieres poner a Máscara Dorada 2.0? Claro que sí, una de las cosas, de las cosas malas que puede traer este cambio es las comparaciones, sin embargo, siento que la persona que le da vida a este nombre tiene su estilo propio, y eso es lo que va a marcar la diferencia con el nuevo nombre, que yo le voy a dar mi estilo a esa Máscara. ¿A tu padre qué decirle también? Porque él ya te dijo unas palabras. No, 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 no me lo esperaba, no me lo esperaba, ese video tocó mi corazón, yo soy una persona muy sensible y que me hayan hecho esto, pues no sé, vale, jugaron chueco, pero no, muchas gracias, gracias al consejo, gracias a mi papá, a mi familia, a ustedes la presa, que por ustedes también estamos aquí, que nos hacen visibles al público, y no, darle las gracias a mi papá que ha sido mi maestro de vida, mi maestro deportivo, mi maestro en general, le doy muchas gracias a mi papá, lo quiero mucho, y espero volver a compartir ring con él, ahora como Máscara Dorada. El viernes te medirás ante un grande también de Lejano Oriente, desesperado, ¿qué esperar de este gran rival? Bueno, pues, viene de IW, creo que viene muy fuerte, acaba de luchar allá en Estados Unidos, en Canadá, perdón, creo que viene en su mejor momento, en su mejor etapa, como bien sabemos este luchador ya estuvo luchando aquí en México, entonces, pues sabe un poco de la lucha mexicana, sin embargo no me debo de confiar, debo de estar calmado, ahorita los nervios los tengo a mil por ciento, pero creo que puedo dominarlos, puedo dominarlos, lo digo, desesperado es un gran luchador, que yo cuando empecé en este deporte, yo nada más lo veía en videos, ahora estar enfrentándolo, pues va a ser todo un deleite, un sueño cumplido. ¿Qué le dirías a la afición Panterita para este viernes que te apoye? ¿Cómo te gustaría que te apoyen? Porque más allá de la lucha, es México contra Japón, y estás en casa. Sí, claro que pues invitar a todos los mexicanos, a toda la gente que quiera apoyar a México, o a Japón, a quien quieran, este viernes vamos a estar luchando. Muchos luchadores en contra de luchadores japoneses, entonces, vengan y vean porque va a ser una función de calidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.